Y esto es para ti De Johnny Santos Estoy sentado aquí En el umbral de mi pasión Sintiéndome morir Por otro fuerte tú mi corazón Te alejas sin pensar Mis sentimientos no te importan, no Yo sé que hay alguien más No te preocupes, no desmarchas Lárgate de aquí Y tú te mejoraste cariño Tu amor ahora te alejas de mí Dijiste quererme y me quedo sin ti Jurabas amarme y te perdí Y esto es para que lo goce Javi López Y como lo goza Pablo Tellez Sé que dices que es mejor que yo No te engañes mi corazón El tiempo a juzgar Ni tú ni yo Yo Trataré no sufrir por ti Buscaré con quien ser feliz Pues tendré que aceptar Que te perdí Lárgate de aquí Y tú te mejoraste cariño Tu amor ahora te alejas de mí Dijiste quererme y me quedo sin ti Jurabas amarme y te perdí Tonto amor Ahora te alejas de mí Tonto amor Y es que solo me quedo sin ti Tonto amor Ahora te alejas de mí Tonto amor Tonto amor Esta vez te perdí Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo